11 de la mañana, 37 minutos, estamos en el living de Pantalla Libre y contamos ahora con la presencia del subdirector de Defensa Civil, Rogelio Ferrario. Buenos días, Rogelio, muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros lo hemos invitado a Rogelio porque estamos en época, dijimos al principio, de incendios rurales. De hecho, está en este momento aconteciendo todavía un incendio ya desde hace varios días en la vecina provincia de San Luis y Córdoba no está exento de esto. No, no, acá en la provincia de Córdoba ya hemos tenido el principio de incendios en la zona de Achira, Alpa Corral, Encirras Grande. O sea que hay incendios, pero que son más chicos, se controlan mucho más rápido por el sistema de la prevención de incendios forestales de la provincia de Córdoba que todos los cuerpos de bomberos voluntarios trabajan en ese aspecto. En la parte de San Luis, bueno, es más complicado porque los cuerpos de bomberos son menos, tienen muchas hectáreas deshabitadas, o sea que no hay personas que hagan una alerta temprana y bueno, también como dije los cuerpos de bomberos son menos y entonces es más difícil. Pero trabaja con apoyo del Plan Nacional de Manejo del Fuego y a veces apoyado por cuerpos de bomberos de la zona limítrofe con San Luis que son bomberos voluntarios de Córdoba. Fines del invierno, cuando está terminando el invierno y está comenzando la primavera, ¿es la época complicada? Sí, o sea, las épocas complicadas son cuando hay mucha sequía. Hemos tenido incendios forestales en verano, en pleno verano, antes del invierno, muchas veces en primavera o después en el invierno hemos tenido, o sea, es complicado el asunto cuando hay mucha sequía, muy poca humedad y cuando tenemos mucho combustible de yuyos, árboles, malezas que están en la zona serrana o en los campos. Viento. Bueno, sumado al viento, la poca humedad, eso hace que haya muchas probabilidades de incendios. A ver, es probabilidad de incendios, ¿por qué? Porque están todas las condiciones dadas para que se pueda dar un incendio. Pero acá, la mayoría de los casos, casi el 100% de los casos, es el hombre el culpable de los incendios forestales. O sea, no hay nada mágico. Si es un cigarrillo, que es muy difícil, se prenda, pero puede prenderse, es por culpa del hombre. Hay algunos accidentes técnicos que son cuando hay mucho viento, las líneas de energía eléctrica que están en los campos se tocan, generan chispas y eso hace que se produzcan incendios en lugares donde hay siembras, hay maizales, o hay mucha sequedad en los yuyos que hay sobre los caminos, etcétera, etcétera. O sea que es complicado. No necesariamente, de manera intencional, el ser humano lo provoca, pero por irresponsabilidad, por negligencia, por desconocimiento. Mirá, no creo que sea por un desconocimiento total. Lo que pasa es que muchas veces, por impericia o por exceso de confianza ocurren las cosas. Hay personas que por quemar un desecho de una avícola quemaron 36.000 hectáreas de campo, o sea, y el desecho estaba en un pozo de un metro por metro. Esto quiere decir que la gente no tiene cuidado y no tiene la preocupación de que pueda ocurrir un incendio o que a él no le va a pasar. Fíjate vos, este incendio de San Luis, aparentemente lo inició un campista que se perdió, prendió fuego para calentarse y este es el resultado. Generalmente, cuando nosotros decimos que los incendios provocados por el hombre, no le quepa la menor duda que es así. O sea, muy pocas veces es accidental y accidental es algo que no lo produce el hombre. Pero muchas veces muchos productores agropecuarios quieren limpiar un terreno para poder después sembrar, usan el fuego. O para aprovechar el rebrote como alimento para los animales. Exactamente, pero lo usan mal y bueno, producen incendios muy graves. Después, trabajadores tercerizados rurales pueden provocar incendios. Los alabradores, la gente que entra con máquinas sin arresta llama en lugares donde hay mucha vegetación seca. Y por sobre todas las cosas los turistas que son los que lamentablemente por un exceso de confianza inician estos fuegos. Por eso es muy importante que en lo que se trata de incendios forestales entendamos una cosa. El daño que se hace a la vegetación, a los animales, a las mismas ciudades, a los ríos. Vamos a tener en cuenta que si en estos incendios tan grandes que hay, que ven imágenes de mucho fuego, hay mucha ceniza que vuela, esa ceniza se deposita en la cuenca del río. Y eso hace que se contamine el agua, muera la fauna y la flora de los ríos. Las zonas de las costas de los ríos también son afectadas. Las ciudades ponen el mismo humo y smog. O sea, es todo muy complicado. Las consecuencias ecológicas, económicas, sociales, también a raíz de quizás un descuido, como usted dice, exceso de confianza. Claro, ustedes tengamos en cuenta que se puede perder mucho. Por ejemplo, a ver, no vayamos muy lejos. Aquí en la universidad ustedes tienen dos hermosos bosques autóctonos que están en peligro porque hay mucha sequedad en el ambiente y hay muchas personas que dan vuelta. Hemos tenido, ustedes han tenido un principio de incendio en la zona del río, al lado del río, de personas externas a la universidad han prendido. Entonces todo esto necesita una organización que los bomberos de la provincia de Córdoba la tienen a través del plan provincial de manejo del fuego, que gracias a los gobiernos provinciales que hemos tenido en estos últimos años, han apoyado mucho los cuerpos de bomberos voluntarios y le han dado herramientas y capacitación. Y como también hay que pensar que un cuerpo de bomberos voluntarios invierte mucho dinero, gasta mucho dinero en un incendio forestal. Vos tenés en cuenta que para movilizar, por ejemplo, un incendio como el de San Luis, tenés que movilizar mucho personal, mucha maquinaria, son muchas horas hombres, mucho desgaste de material, los vehículos no son baratos, la mayoría de las cosas que usamos los bomberos para atacar estos fuegos son importadas, por lo tanto son mucho más caros. O sea que es un gasto muy, muy grande para los cuerpos de bomberos voluntarios que recibimos algunos subsidios de la provincia y de la nación, de algunos municipios, pero no nos alcanza. Como siempre es escaso. Exactamente, entonces se le pide a la comunidad que colabore con bomberos, pero sin prender fuego, o sea que es algo saludable para la comunidad y también para el bolsillo de todas las personas, no solamente bomberos. Rafael Estela.